Gracias, diputada presidente. Paradoja de paradojas. Estoy de acuerdo en todo lo que dijo la proponente, pero estoy en contra de su reserva. Prácticamente ausencia general de Acción Nacional. Efectivamente, ¿dónde se va a meter Acción Nacional después de la resolución de un jurado que nadie debe decir que responde a nuestro movimiento? Solo falta que digan que Biden, o todavía más el Poder Judicial de Estados Unidos, es de la Cuarta Transformación. No pueden alegar persecución política, no pueden alegar absolutamente nada. Hoy decía Rivapalacio que se está juzgando a México de ninguna manera, se está juzgando a una pandilla de criminales que usurparon la presidencia de la República y que desde ese lugar que usurparon, porque no ganaron la elección, hicieron la canallada de decir que declaraban una guerra contra el narco para combatir a los grupos criminales contrarios al grupo El Chapo Guzmán y servir al grupo El Chapo Guzmán. Yo no se los mandé decir, se los dije de frente todo el tiempo, trabajan para El Chapo, solo en 1.5 por ciento de los detenidos son de ese grupo criminal, son ustedes unos delincuentes peligrosos. Cuando aquí se desaforó un diputado, yo dije, votaré a favor si desaforan al usurpador de Calderón y a Genaro García Luna, que son los principales narcos de este país. La prensa jugó un papel deleznable. Me acusaron de porro, me acusaron de majadero, me acusaron de faltarle al respeto. Yo he tenido razón todo el tiempo. Pocas voces se alzaron, como la de Anabel Hernández con su libro, los señores del narco, lástima que esté hoy extraviada, como la de la senadora Laida Sanzores, y periodistas valientes que a lo largo y ancho del país hacían sus notas señalando estos hechos y se las mandaban a lugares intrascendentes que casi nadie veía, pero todo mundo sabía como Calderón sabía de los vínculos de García Luna con Chapo Guzmán, porque el propio Calderón los tenía. ¿Qué van a hacer en su marcha del domingo? ¿Quién podrá acudir a apoyar a esa pandilla de narcotraficantes, de traidores a la patria y de criminales peligrosos? ¿Qué van a decir? Porque también fue el cabeza hueca, el gobierno el cabeza hueca de Fox, pero también fue Carlos Slim que recomendó a Genaro García Luna. También fue Salinas Pliego que le dio cobijo a Cárdenas Palomino. También fue la CIA y la DEA y el gobierno de Obama que sabían y los usaban tranquila e impúdicamente. La verdad es que hoy sale a la luz con toda su fuerza y la justicia cogea, pero llega. Calderón acabará en prisión, que es el lugar en el que debe estar, el mismo lugar que debe compartir con Fox y que debe compartir con Enrique Peña Nieto. Hoy la alianza va por México, va por Luna, va por el juicio en Nueva York, va en el señalamiento criminal de vínculos con el narco. Hoy la alianza PRI-PAN-PRD acaban de explotar por los aires. No concibo, si ya es una minoría creciente la que los apoya electoralmente, no concibo que después de lo que está sucediendo hoy en el juicio a Nueva York, alguien siga apoyando a esa pandilla de canallas. Los medios saldrán a reconocer su error, lo dudo. El PAN, ¿habrá alguna voz decente que dentro haya alzado la voz y hoy salga a decir yo sí lo denuncié, lo combatí, lo dudo? El PRI se separará de Acción Nacional, lo dudo. ¿Cambiarán? Lo dudo. Por eso celebro mucho, sin una alegría en el sentido personal, celebro mucho que la verdad haya salido a la luz. Diputado, permítame. Diputada Andrea Chávez, ¿con qué objeto? Gracias, diputada. Continúe, diputado. Sí, lamentablemente no se puede hacer preguntas, pero respondo. Calderón es narco, Fox es narco, Peña es narco y la justicia irá por ellos. Acabarán en el lugar en que deben estar. No tengo ninguna duda, el tiempo nos dio la razón. Compañeras y compañeros, muchas gracias por su atención.